Hola amigos aquí la Cava, espero que estén bien, hablemos de este update, vamos a analizarlo sobre todo para tíkeres free to play a recibir buenas recomendaciones, va del 17 de julio al 25 de julio, la primera gran noticia es que vamos a tener el banner de Manigoldo y este personaje se va a unir al pool, así que prácticamente este banner es de skip, hay que cuidar nuestras gemas de invocación, obviamente acabamos de salir de Touma y habrá que esperar hasta el otro mes nuevamente la secuencia de gestionar nuestras gemas, gato de la fortuna y el próximo personaje que sería para el mes de agosto, aspos, entonces que tenemos aquí también en el correo, pendientes, compensación para aquellas personas, o yo creo que esto llegó a todo el mundo, porque yo no tuve problemas de lo veo con el tema del GT Arcade, pero aquí está, compensación para los problemas de lo veo, entiendo que ya esto se solucionó y por ahí ya lo había reclamado, pero tenemos también compensación en diamantes por la actualización que acaba de entrar en estos momentos, así que se supone que con el parche de ahorita que acaban de descargar, ya no tendrían problemas para loguear ni en sus emuladores, ni a través de Apple, ni a través de sus otros dispositivos, otro tema importante, actualización para la reencarnación, vamos a buscar aquí el códice actualizado, porque han entrado tres nuevos personajes, y esto nos están aquí gente atacando con todo, esto ya de verdad está haciendo mucha la diferencia entre una cuenta free to play, porque los están tirando, ya los cada dos, tres semanas más o menos, o una vez al mes, nos están tirando tres personajes nuevos, obviamente es bastante complicado sostenerle el ritmo a este, solamente para las cuentas más ballenas, entonces tenemos a Shura Divino, Canon Dragon Marino, que de hecho también vamos a estar allá en el evento este de reencarnación, donde te pueden salir el personaje de manera directa, vamos para allá, 6 Armadura Divina y Lure de Balrog, y Toma, que como personaje nuevo ya había entrado, me regreso entonces, porque por ahí creo que no hay más nada, en el modo historia creo que no hay más nada, el último es de Asmitar, no había entrado aquí en realidad, esto sigue igual, y tenemos entonces, acá en la tienda de invocación, importante también para aquellas cuentas, sobre todo free to play, la tienda de las estrellas, viene de un pequeño update hasta el 24 de julio, entonces aquí está por ejemplo una copia de Saori, para precisamente tener copias para la reencarnación, la skin de Athena, tenemos ahora, en la próxima fase a partir del 24, justo antes de que se acabe el update, una copia de Lune, el cazador de élite, y nuevamente los fragmentos de Toma Azul, que es lo que yo creo que voy a comprar, me regreso, pequeña tienda, paquete del sprint de reencarnación de caballero ha cambiado, ya no es Milo Divino, ahora es Lune de Balrog, estos serían 10 dólares, no sé por qué el juego aquí carajo está en soles creo, pero bueno, luego la medalla de caballero continúa, y esto sería hasta el 22 de julio, es decir, está a punto de acabarse, y la skin que llega, no recuerdo cuál es, se las debo, no recuerdo cuál es, sorry, si alguien lo sabe, lo puedes dejar allá abajo en los comentarios, aquí en evento no hay nada, recuperar recursos por no jugar, por andar de flojo, expedición al santuario, vamos a esperar aquí la página de carga, de la expedición veamos las novedades, ya saben que deben gastarse el vigor este dorado, tenemos entonces que el vigor dorado, preferiblemente gastarlo en lo que serían los combates, que es donde dan más puntos, pero lo importante es la tienda, entonces tenemos el Toma Azul completo, gemas de invocación, perfecto, tenemos los fragmentos de Leo Divino, esto sigue igual, y en los cofres, Mandragora, Gusano, Celo, Cíclope, esto está igual, Likaon, Golem, no salen los personajes nuevos, por ejemplo, Yato, qué sé yo, cofre de caballero, Seika, ok, esto sigue igual, y los jóvenes ahí como para colección, hagan el esfuerzo de por lo menos sacar a su tema, y algunas cuentas que entro a hacerle la revisión, no tienen todavía Likaon, es la única forma de conseguirlo, por primera vez, y ya luego te empieza a salir de banner, y Mandragora, es otro de esos de los que uno ve en algunas cuentas que no lo tienen, entonces ahí se da la oportunidad para sacarlos, vamos a la fiesta del castillo, donde está el resto de los dates, yo creo que por aquí afuera no hay más nada, campeonato de caballeros, eso continúa, por acá ya no hay más nada, vamos a entrar aquí a la fiesta del castillo, la prueba de botín se acaba de reiniciar, hora y finalización 13 días, fase 61, esto sigue igual, lo desbloqueas con 2000 cupones, te dan el ticket de descuento, una sí, una no, o sea que no el próximo mes, o bueno, no dentro de los 13 días vas a tener el descuento, sino al de más arriba, gemas de invocación, núcleos de esencias, tomo azul, los cofrecitos, este de acá de ramilletes, por acá este otro más de ramilletes, pero este otro del combo de doble velocidad, y por aquí el de la copia de algunos de estos pergaminos que quieras de tomo de habilidad, encargo de KT, esto va a ser bastante sencillo para sacar al personaje, simplemente hacer estas misiones de comisión, por ejemplo, comprar aquí el vigor, reclamamos, invocar 5 veces normal, reclamamos, y ahí se va llenando la barrita, que como comunidad debemos llegar hasta la bruja de la luna, entonces, en realidad esto lo tenemos que ir haciendo entre todos, así que no se les vaya a perder el evento, generalmente esto se hace casual, aquí el inicio de sesión diario, vamos a tener algunos cofrecitos para la renacida de Pandora, ya aparece allá, vamos a analizarlo en otro vídeo, continúan reclutando camaradas, luego también el evento este, retorno de inversión por abrir cajitas de la renacida de Pandora, ojo con la renacida de Pandora, si quiero hacer un comentario, porque la renacida está muy fuerte en la china, el personaje por ahí en una semana, o sea cuando los chinos lograron tener la renacida, una o dos semanas, por mucho que se demoran ellos, algunos no, porque es más difícil renacer allá que aquí en global, el personaje inmediatamente subió al puesto 20 del top, es decir, lo están utilizando muchísimo, de los beneficios es que el personaje prácticamente, si le pones por ejemplo un diente de dragón, vas a tener casi que tres vidas en el personaje, puede renacer ella sola, está inmortal, mejor dicho para el team de tanqueo, teams anti kamikaze, anti timbrillo, de locos, y aquí está el gacha, que yo venía ahorrando mis piedritas, pero yo creo que va a tocar lanzar, va a tocar lanzar, de todas maneras este gacha pues obviamente no suelta todas las flores, pero si hay algunas aquí recompensas pues en los cofres y todo, porque qué más se puede hacer, y de todas maneras si está dando la madre selva, con la opción de sacar o seguir sacando fragmentos de Darayashiki, no sé qué opinan ustedes, si lanzar o no, lo pueden también dejar allá abajo en los comentarios, pero definitivamente que es una situación que esperemos que puedan cambiar en algún momento, de pronto presionando allá en Facebook o en Discord, que los moderadores de pronto puedan pasar la información, ya sabemos cómo es esto aquí en el juego, a ver si nos regresan el gacha que es verdaderamente importante, el de flores, recarga sucesiva por maniboldo, ya saben todos los días pagar estos cinco dólares, cuatro dólares, y tocaría en total comprar los cinco días, veinte dólares en total, entonces pues aquí la recompensa final sería el tomo de habilidad de maniboldo, no vale mucho la pena ahorita para maniboldo, rango S, pero bueno, ya el que quiera meterle de oneta, obviamente para cada uno de estos días te van a ir dando las recompensas que ven, el fragmento de tomo azul, la gema de invocación y los 30 candaditos, sorteo diario de la suerte, aquí cambió, no acabamos, ahí se resetea, una gema, ok, 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 una gema, y arranca la secuencia, intercambio por tiempo limitado para las renacidas, entre otras cosas, no sé, no me he fijado si ya va a entrar a rotación la renacida de la exclamación de Atena, yo entendería ya a esta altura que la exclamación de Atena lo van a colocar en la tienda al momento del aniversario, creería, pero bueno, de todas maneras para aquellas cuentas jóvenes que les faltan muchas renacidas, aquí es el momento importante para hacer el intercambio oricalco normal por oricalco divino, no importa que esté pandora de A, no importa que no tengas tantas piezas de armadura, siempre, siempre es ley hacer el intercambio oricalco normal por oricalco divino, si no le metes doneta a las renacidas rango BX o rango SS, de resto, pues aquí no hay nada importante, a menos que quieras lanzar por maniboldo, hacer el intercambio 40 por 45, si estás bien de gema de invocación, porque te fue bien con toma, puedes acceder al toma azul, también el cofre aquí de habilidades, estos son pergaminos, no te van a servir para la reencarnación, por si acaso alguno está pensando en eso, y esto no vale la pena, no vale la pena, a menos que sea aquí de primera compra, porque te garantiza pieza, pero no te garantiza selección, entonces te empiezan a salir piezas repetidas, y esto me parece extremadamente costoso, reembolso por desbloquear la medalla de caballero, reembolso por invocar por maniboldo, aquí ya saben las 40 diarias, igual el mecanismo no cambia, al lanzar 400, pues el personaje te va a salir, garantizado o antes, vale, ya accediendo al famoso pity, luego recompensa aquí por gastar cupones, recompensa por hacer las misiones diarias, recompensa por hacer estas otras misiones, y hay doble evento de misión diaria, si, mira hay eco de las ruinas épicas y también reembolso de subida de nivel, ok, es raro que salgan los dos al mismo tiempo, generalmente es uno un día, el otro al siguiente día, pero bien, y el inicio de sesión, que llevábamos por el día 16, acercándonos al día 22, que es de los más importantes, por el cofrecito este, los mil diamantes, o la skin de Artemisa, y luego el día 26 para el Tomasuno, eso es amigos, no hay más nada, creo, nuevo, pues nada, obviamente eventos reciclados, es simplemente aprovechar ahorita, a recuperar un poco el tema de que no habíamos estado jugando mucho estos días, por el tema del problema del oeo, así que eso ya ha quedado aparentemente solucionado, espero que así sea, cuídense amigos, cuídense a sus familias, no olviden suscribirse al canal, prender la campanita, muchísimas gracias a los miembros del canal, que han estado apoyando, apoyando durísimo últimamente, gracias Aurelio, gracias a Román, gracias a Matías, a José Prina, y ahí los que aparecieron también en el listado, a todos, un fuerte abrazo, gracias, chau.